hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo una solución de por qué tu celular está tan lento o se traba más que nada se traba o sea que a la hora de cambiar de un lado para otro meterte alguna aplicación se siente como laggeo como trabas o sea como que el celular está tirones lento te traigo una solución para los celulares android en general cómo hacer para solucionar ese problema y este vídeo es para la nueva actualización de la de del android me parece que es el android 13 pero de aquí del 13 en adelante te va a funcionar si ya vamos en el 14 15 pues te va a funcionar y es la siguiente no vamos rápido con el tutorial nos vamos a ir a ajustes que ya sabemos que sale en la parte en esta parte de aquí arriba ajustes o si no te metes al menú y sale aquí sino como me gusta a mí meterme que es bajando la barra de notificaciones y aquí sale a ajustes nos metemos a ajustes y vamos a buscar nos vamos a ir hacia abajo y vamos a buscar batería aquí en batería aquí es lo importante nos vamos a meter a ajustes de ajustes avanzados y de ajustes avanzados nos metemos en modo desempeño esta es la solución que te traigo súper sencilla que se llama modo de alto rendimiento es decir tu celular trae una nueva función que optimiza todo el celular que significa esto lo que hace el celular es que no te deja usar todo el procesamiento del celular para manejar es decir baja resolución si es que lo ocupa las aplicaciones pues no te funcionan al 100 por lo mismo que este desgastaría la batería consumiría mucha batería y te duraría menos entonces para ello solucionar ese problema de que el celular te se te utilice con la mejor batería posible que te dure más tiempo pues tuvo que disminuir todo y una de esas opciones es esta que se llama modo desempeño inteligente que significa modo desempeño inteligente mejora automáticamente el desempeño con base en el escenario de uso es decir que tantas aplicaciones tienes usando cosas así le baja el rendimiento al celular los gráficos baja volumen por eso se te traba entonces nosotros vamos a poner la opción que dice modo alto rendimiento que hace este modo alto rendimiento el sistema siempre opera en modo alto desempeño pero aumenta el consumo de energía adicional es decir da todo el procesador te carga todas las aplicaciones al 100 te da todo lo que la capacidad que te da el celular y no optimizar nada no no limita ni baja ni ni pone ni quita de segundo plano nada y esto te sirve por si tú estás usando el celular no sé en instagram whatsapp si te vas a algún juego te sales a contestar un whatsapp pues no se te corte no se cierre en segundo plano sino sigue abierto pero si te va a gastar todo más rápido no 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 te desgasta te va a acabar la batería más rápido si te duraba no sé en un uso moderado todo el día pues a lo mejor ahora le disminuye dos horas tampoco es que le baje mucho de la batería y si tú quieres utilizarlo probarlo para que no se te trabe con esto vamos a hacer que no te optimice y al no optimizar vamos a hacer que no se te trabe y no se te la que el celular entonces lo vamos a activar y nos pone un mensaje de alerta que dice activar modo de alto desempeño su teléfono funcionará en alto desempeño esto aumenta el consumo de la batería y causará que se caliente su teléfono le ponemos activar que ya sabemos eso y ahora te va a poner aquí arriba recuerda esto lo puedes hacer cuando tú quieras que tienes una hora que quieres estar en frío usando el celular y no quieres que te optimice absolutamente nada te veas los vídeos bien se vean los juegos bien lo activas y te sales de aquí y con eso no te va a limitar nada miren no se te va a trabar ni nada absolutamente nada va a ser mucho más rápido pero si te pone un letrero aquí arriba que dice el modo de batería de alto rendimiento está activado eso no te preocupes ya sabemos que funciona y con eso se te va a quitar el lagueo las trabas y el celular lento pruébalo y dímelo en la cajita de comentarios si te funcionó recuerda que esto a lo mejor si sale el de android 12 para abajo pero a lo mejor puede traer otro nombre pero si es tu caso que es un android 12 para abajo chécale a ver cómo sale y activalo bueno pues eso sería todo con el vídeo de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye